Música Estamos aquí agradecidos de Dios en una feria hoy para las viviendas que van a ser construidas y preparadas para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes aquí en la provincia de Atomayor. Saludos, nosotros somos la empresa GGBM Investments, este es un proyecto que traemos para Atomayor, son 200 unidades en una primera etapa y 120 en una segunda, para un total de 320 apartamentos de una y dos habitaciones. Nosotros usualmente desarrollamos en Punta Cana y Santo Domingo y ahora escogimos la ciudad de Atomayor para nuestro nuevo desarrollo. Los invito a que pasen por aquí, conozcan el proyecto y reserven su unidad. Este proyecto cuenta con el apoyo del plan de Familias Feliz, ellos están dando una serie de bonos e incentivos para personas que necesitan su primera vivienda, pues puedan adquirirla a un precio accesible y con muchas facilidades. Gracias.